Bienvenidos a Lissan Studios, espero que te encuentres muy muy bien. En el video de hoy te voy a mostrar la configuración que debes realizar en tu PowerPoint para que puedas guardar imágenes y exportar diapositivas en alta resolución. Primero vamos a cerrar PowerPoint y todo programa que tengamos abierto. Los pasos que voy a realizar a continuación son los que se detallan aquí en Microsoft.com en el documento titulado Exportar Diapositivas de Alta Resolución con Valores Altos desde PowerPoint. Te voy a dejar el link en la descripción debajo de este video por si te interesa visitarlo para repasar. Empezamos. Vamos con el cursor del mouse, a extrema izquierda inferior de la pantalla. Presionamos el botón de Start o Iniciar y seleccionamos Run. ¿Ves que va a aparecer una pantalla nueva con un espacio donde debemos escribir Re-Edit? R-E-G-E-D-I-T y presionamos OK. Esto nos va a llevar a una nueva ventana y vamos a buscar la opción de HKEY Current User. Presionamos aquí y seleccionamos Software. Bajo Software, vamos a buscar Microsoft y damos clic. Dentro de Microsoft vamos a bajar hasta llegar a la opción de Office y damos clic. Aquí es que puede resultar un poco confuso, así que voy a regresar al website de Microsoft.com. Recuerda que te dejo la dirección debajo de este video en la descripción. Y aquí es donde están las instrucciones de todos estos pasos que estamos siguiendo. Específicamente, nos vamos a fijar en la instrucción número 4, donde dice que vas a localizar el siguiente item de acuerdo a la versión de PowerPoint que estés utilizando. Yo estoy usando Microsoft 365, así que me toca la 16.0, que también aplica para PowerPoint 2016 y 2019. Si tienes otras versiones de Microsoft, aquí te indica cuál es el folder o el item que debes seleccionar. Así que vamos a regresar y vamos a ejecutar. Recuerda que en mi caso es Microsoft 365, así que yo voy a buscar la opción 16.0 dentro de Office. Y ahí voy a seleccionar PowerPoint. Y dentro de PowerPoint voy a buscar Options. Luego de marcar Options, bajas arriba de la ventana a la izquierda y seleccionas donde dice Edit, das un clic. Bajas hasta donde dice New, das un clic. Y en el menú que te aparece, vas a seleccionar QWord 64-Bit Value. Esto crea un nuevo campo donde tenemos que escribir Export Bitmap Resolution. Yo le voy a dar Copy. Regresamos acá. Doy right-click. Me aparece un menú. Selecciono Rename y le doy Paste. Y dice Export Bitmap Resolution. Voy a reacomodar la ventana. Subimos aquí. A la izquierda arriba, donde dice Edit, en el menú que abre, seleccionamos Modify. Y en esta nueva ventana, vamos a presionar donde dice Decimal. Damos clic ahí. Y en donde dice Value Data, vamos a escribir 300. Presionamos OK. Y para verificar que lo hicimos correctamente, vamos ahora a PowerPoint. Vamos a File. Y vamos a bajar buscando Options. Clic en Options. La ventana que abre, vamos a buscar y damos clic en Advanced. Y aquí vamos a bajar hasta que encuentres el inciso que habla de Image Size and Quality, tamaño y calidad de la foto. Aquí es donde aparecen las opciones que, si te fijas, tiene desde 96 ppi hasta 330. Y estos son píxeles por pulgada. Ves que también está la opción de High Fidelity. Esta opción es cuando tú tienes una imagen de una resolución mayor a 330 píxeles por pulgada. Lo que va a hacer es que va a preservar la calidad de resolución que tiene tu imagen. Si tú seleccionas 330 o cualquier otra de las opciones menores, lo que va a hacer es que le baja la calidad de resolución. Pero, ojo, si tu foto es de una resolución bajita, 96, 150, el seleccionar 330 ppi o High Fidelity no le va a subir la resolución. Ni va a mejorar la calidad de tu foto. Lo que va a hacer es que va a reproducir como se vea la foto, pero en High Fidelity. Así que, esto no es una opción para mejorar la resolución de la foto. Esto lo que va a hacer es asegurarnos de que lo que saquemos, lo que guardemos o lo que exportemos, tenga la mejor resolución posible. Ya tenía seleccionado High Fidelity, así que presiono OK. Y ahora vamos a corroborar que en efecto podemos crear imágenes en alta resolución desde PowerPoint. Para demostrarlo, voy a usar este loguito que tengo aquí. Selecciono, aprieto el botón derecho del mouse, right click, y en el menú que aparece, selecciono Save As. Le ponemos nombre al archivo y seleccionamos el tipo de file que queremos. Yo quiero que salga con el fondo transparente, así que selecciono PNG y doy clic sobre el botón de Save. Ahora vamos a exportar la diapositiva. Vamos a File, seleccionamos Export y seleccionamos el formato que deseamos, en este caso JPEG, y le doy Save As. Le ponemos nombre al archivo y aprimimos el botón de Save. Seleccionamos solamente este slide. Ahora voy a Paint.net a verificar si está en alta resolución. Paint.net es un programa muy parecido a Photoshop, que está disponible para descarga gratuita, así que les voy a dejar el link en la descripción. Para la gran mayoría de las cosas que usaba Photoshop, ahora uso Paint.net, y vas a ver que sirve para confirmar que están en alta resolución. Estamos en Paint.net, y ahora vamos a ir al menú arriba, donde dice File, seleccionamos Open, buscamos los dos archivos que guardamos, Logo, Logo, y el Slide. Si pasamos el cursor por los archivos, vas a ver que está en PNG, y el otro está en JPEG. Le damos Open. Tenemos nuestros dos archivos, vamos a verificar el primero. Vamos a ponerle un background de color para poderlo apreciar. Y ahora vamos a verificar el primero. Y entonces, vamos a Image, seleccionamos Resize. Aquí podemos apreciar que la resolución es 330. ¿Recuerdan que guardamos? ¿Recuerdan que hicimos la segunda configuración donde seleccionamos High Fidelity? Pues aquí estamos viendo que lo guardó en la resolución más alta disponible. Confirmado eso, vamos ahora a la diapositiva. Este file está en JPEG, vemos que está en 300 DPI, eso quiere decir que aplica la primera configuración que hicimos, que lo guarda a 300 DPI. Lo cerramos y volvemos al loguito. Removemos el fondo. En esta ocasión, vamos a cambiarle la resolución. Supongamos que tiene que ser 300. Subimos 300, damos OK, le damos Save para guardarlo. Y como pueden ver, logramos nuestro cometido. Logramos guardar una imagen, logramos exportar una diapositiva en alta resolución. Si quieren ver más videos como este, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te lo pierdas. Bye, bye.